Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, buenas tardes a todos, así que que tengan un lindo día. Pues el día de hoy estamos acá con los chicos, ahí tenemos a Elena. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Y hoy tenemos a Rosy. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se pueda muy bien, ¿verdad? Exacto, ahí tenemos a Antonia. Así es amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y por supuesto, ahí tenemos a Lucas. Hola amigos, espero en Dios que se encuentran bien. Exacto, así es. Así que el día de hoy ellas van a sacar la caña de milpa. Y luego lo van a quemar, ¿verdad? ¿O solo lo van a sacar? No, solo lo van a sacar. ¿No se puede porque como hay milpa? Ajá, por el momento solo vamos a cortar lo de punta, ¿verdad? Después vamos a comenzar allá de cuando, pero otro día. Exacto, ah, la gran. ¿Ya por qué? ¿Tercera o segunda siembra van acá? Primera. Primera. Oh, qué bonito se ve la milpa. Como pueden ver aquí también. Aquí hay mazorca. Aquí hay mazorca todavía. Vean. Todavía están tusa. Y también aquí se puede sacar tusa también. Y aquí tenemos ya milpa. Ya va creciendo. Se recuerdan que ese día estaba como que no... Estaba pura tierra. Y vean cómo está allá, ¿ven? Yo creo que tiene como unos 20 días que venimos acá, creo. O un mes. Y miren la cantidad de milpa que haya. Qué bastante. ¿Quién no quisiera estar viviendo acá en Guatemala, en nuestro país? Aquí se encuentra de todo. Allá veremos a los chicos, ¿ven? Están trabajando. La verdad, amigos, aquí hay una mata de chipilín también, ¿ves? No sé si lo conocen. Que a veces da unas semillas como que estuvieran así... Pura pepita, creo que es así da la semilla. El chipilín se puede hacer como en forma... Sopita, solo así sopita, sin echarle nada. Ni arroz, ni nada. Bueno, el chipilín se puede hacer en formas diferentes. Se le pueden hacer con arroz, así como sopita. Y por otro, que pueden hacerlo en políc, dijo Rosy. Que eso no lo había escuchado yo. Pero ya me saqué de duda allá. Así que... La verdad, sí. Está bonito. ¿Quién no le gustaría estar viviendo acá en Guatemala? Y por acá, en este lado, creo que es Limón el que hay acá. Hasta allá tenemos mangos. Ay, amigos. ¿Quién no le gustaría vivir acá? Digo que sí, todos, ¿verdad? Y me imagino que hay aquí guatemaltecos que están allá en USA. Que me imagino que se sienten la diferencia, ¿verdad? Porque cuando estaban acá en Guatemala, hay otras cosas diferentes. Y allá en USA, pues, no es igual que acá en Guatemala, ¿verdad? Así que tienen muchas diferencias. Y, por supuesto, ya están avanzando ellos ya. Yo creo que por tercera o segunda vez siembra que van allá. A ver. Hola, chicos. ¿Qué tal? Aquí vamos ya. ¿Qué estás trabajando, Elena? No sé, pero voy a aprender. Ah, sí, hay que aprender en la vida. Ah, sí. Hay que aprender. Allá está la Antonia también. Por un lado lo están dejando, ¿verdad? En medio de la milpa. Sí, dejamos un surco así vacío. Oh. Para que el huevo no afecte mucho, ¿verdad? Sí, es cierto. Qué bonito se ve desde aquí. Allá creo que es mancío o maicío. ¿Qué es lo que hay allá del otro lado? Maicío. Maicío, va. Es un maicío. Vamos a ir a ver. A ver qué es. Porque la verdad me quiero quitar las dudas. A ver si es maicío. No sé cómo le llaman ustedes en otros países. Y este es guano. Este es un palo volador. ¿Saben por qué le dicen volador? Yo creo que abajo no mantiene hoja y arriba sí. Ahí tenemos la mata de mango. Que ya pasó la cosecha. Y de ese lado tenemos el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir a ver qué quieren porque me gritaron. Oh, sí soy yo. ¿Ya viste? Ya viste. Bueno, ahí tenemos a un hombre también que está ayudando a las patojas. ¿Verdad, Lucas? Sí, así es. Bueno. La verdad que así lo estamos dejando en un surco. Así le echamos. Así le echamos la caña de milpa. Porque eso al llover se empieza a... Se pudre. Y eso sirve de fertilizante para la milpa y para el terreno. Wow. Lucas sí sabe un poco de la milpa. Bueno, eso es bueno también. ¿Y Rosy? ¿Cómo se? ¿Cuál? ¿Sabes algo de eso que dijo Lucas? Bueno, Lucas sí que se quema. Pues yo igual, según yo lo hiciera. Ajá, pero pues yo vine a ayudar, ¿verdad? Porque yo no soy de ese que... Así que trabajo diario en la milpa, ¿no? Porque, bueno, dedicamos a la cocina con Antonia. Pero ahora así tuvimos la oportunidad de venir a ayudar así a mi papá. Porque a él todavía le falta bastante y hoy tuvo una salida a él. Y por eso nos mandó a nosotros. Dijo, bueno, a mi hermano le mandó. Entonces mi hermano le salió. Entonces vamos a ir nosotros. Pero entonces yo dije, pero vamos a ir a ayudar. Pero vamos a dar un video para mostrar... A todos los que están haciendo. Exacto. Así que todo esto que está hasta acá, donde empieza lo que está acercado para acá y acá ya no tiene mazorca. Ya no. En cambio, yendo para allá sí tiene mazorca todavía. Ajá. Así que tenemos suerte porque así solo un pedazo hay que limpiar. Sí, solo es un pedazo. Y también así ahorita hay que cortar la carne con cuidado porque ya hay milpa. ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? No, es que se me duerme la mano. O sea, pero me da un calambre. Ajá. Bueno, tienes que tener cuidado. Así que iremos a ver qué están haciendo los demás. Qué lindo se ve desde aquí, amigos. El cielo, gracias a Dios. No está lloviendo, ya va. Bueno, ayer sí llovió un poquitío. Hace como tres días no llovió para nada. Y la verdad está bonito el camino ahorita, ¿verdad, Antonia? ¿Cómo? Que ahorita está bonito el camino. No hay lodo. Porque no hay lodo. Si está bonito, no hay mucho charco. Sí, así es, amigos. Así que ahorita sí iré a ver el maicillo que dicen ustedes. Ay, mira, ¿hasta dónde dejamos a Elena? Sí, hasta allá. Ven. Con Rosy. Lucas avanza más y Antonia. Para que Rosy haga más ejercicio. Sí, para que se mueva un poquito también. Eso le sirve para el bebé. Saludable para ella. Ah, sí, saludable para ella, pues. Risa le da. Si solo se duerme en la cama, le agarra anemia. Ah, le agarra anemia a uno, es cierto. No, estamos diciendo que si solo dormís en tu cama, te va a agarrar anemia, dice. No estamos diciendo que te dormís. La Rosy como grita desde allá. Todavía dice. Así que vamos a hacer un recorrido nosotros aquí. A ver qué tal les parece todo esto de acá. Vean la diferencia. A la gran. Qué bonito se ve. La verdad sí, qué bonito se ve. Imagínense. Llegar desde aquí hasta allá. Me imagino, ya me imagino la gente que tapizca y todo eso. Bueno, yo digo que les cuesta ganar la vida así porque si uno quiere algo, no sé, ¿verdad? Bueno, acá en Guatemala hay gente que se gana el dinero tapizcando. Bueno, solo cuando hay tapizca. Por ejemplo, acá, yo digo que sale como unas 30 o más de 40 costales. Digo yo, estoy haciendo total o no, ¿sabe? La verdad no sé. Díganme ustedes cuánto sale. La verdad sí, está grandísimo la tierra. Bueno, aquí solo estamos trabajando. Bueno, mi primo más que todo, él es el que está trabajando aquí en esta tierra. Así que mejor lo decidimos ayudar un poquito nosotros, ¿verdad? Para que no se sienta tan cansado. Para que nosotros, bueno, yo no, ellos. Para que le den un poquito avanzado. Así es, amigos. Bueno, yo creo que nos vamos a despedir. Iré allá con los chicos. Ya les enseñé a ustedes cómo es acá en Guatemala, ¿verdad? La verdad se ve lindo. Quienes de los llaves de USA quisieran vivir acá. Dicen que allá se mantiene muy encerrado. Dicen, pues, qué lástima por ellos. Espero que Dios los bendiga, ¿verdad? Bueno, amigos, yo creo que nos vamos a despedir aquí. Así que algunas palabras, chicos. Lucas, Antonia. Bendiciones para todos. Espero que les guste. Así es, amigos. Adiós, amigos. Y nos volveremos a ver en otro video. Exacto. Bueno, así que iremos con las dos chicas allá. Y ahorita empezaré a ayudar yo también. Solo que termine de tapar. Así que, Rosy, nos vamos a despedir. Bueno, amigos, espero que les guste. Y espero que les gusten nuestros lugares también. Verán que demostramos todo lo que tenemos aquí en Mivea Guatemala. Exacto, por eso le pusimos el título Mivea Guatemala. Elena. Bueno, amigos, espero que disfruten el video, que los sigan compartiendo. Así es, amigos. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.